En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, dice así En los cuatro seres vivientes, tenía cada uno seis alas Alrededor y por dentro estaba lleno de ojos Y no se sabía el día y noche de decir Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era y el que es y el que ha venido Digno es tu nombre, Jesús Purifica mi alma, Señor Día tras día, Padre, ¿a quién puedo más confiar? Solo tú eres Santo Solo tú eres Santo Solo tú eres Santo Bendito, bendito Jesús Y que tu gloria ayer, que tu gloria ayer, ahora mismo en celular, derrama tu espíritu Y que tu gloria ayer, que tu gloria ayer, ahora mismo en ese lugar Cada día quiero estar de ser y cada día, Señor Quiero darme tu presencia con todo mi corazón Y que tu gloria ayer, ahora mismo en el corazón Y que tu gloria ayer, ahora mismo en el corazón Pueblo suyo fue su gran amor Corre como un río, fluyendo todo tu piel Entrégale tu vida y dale hoy tu corazón Corre como un río, fluyendo todo tu piel Entrégale tu vida y dale hoy tu corazón Adorale, adorale, adorale Salvador Y votale, adorale, adorale, adorale Pueblo tuyo con su gran amor Gracias Señor por esta oportunidad que tú me permitiste Señor, David, te bendeciré tu nombre Señor Música Música